Aumentó a 43 el número de muertos en Jalisco por el consumo de alcohol adulterado desde el pasado 27 de abril a la fecha. Según el reporte de la Secretaría de Salud, la última víctima se registró en el municipio de Jocotepec. Se trató de un hombre de 63 años. En total son 104 las personas afectadas, de las cuales 43 murieron, 57 han sido dadas de alta y 4 más continúan hospitalizadas. Una de ellas se reporta como grave. En la región sureste, la más golpeada, son 81 las personas afectadas, 29 murieron y 50 fueron dadas de alta, dos más siguen en hospitales. En Chapala y Jocotepec, 17 fueron los afectados, 12 murieron, 4 dados de alta y uno sigue hospitalizado. El resto de los casos se extiende en municipios como Zapotiltic, Tecalitlán, Ciudad Guzmán, Tuxpan, Tlajomulco y Zapotlanejo, donde se registraron cuatro casos y dos murieron en la comunidad del aguacate. Además, una persona originaria de Zaguayo, Michoacán, perdió la vida en Jalisco, también por el consumo de alcohol. Las autoridades de Protección para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, así como la Fiscalía, recientemente decomisaron 9,321 litros de alcohol en 70 municipios del estado. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.